Listo. ¿Qué tal amigos de Periscope? Buenos días. Nos encontramos en la... Este... Ay, ya se lo fue. 80. En la 80 presentación de manifestación de construcción en Sierra Vertientes número 350-B en la colonia Lomas de Chapultepec, octava sección. Se presentó ante la ventanilla única una solicitud para una ampliación de 92 metros y una modificación de 75 metros aproximadamente. Es una manifestación tipo B. Se trata de una casa de tres niveles, un sótano y cuatro cajones de estacionamiento. El uso de suelo que le corresponde a la zona, la nomenclatura es HU-3-9-33. Esto que significa que es habitacional unifamiliar de tres niveles o nueve metros de altura y 33% de aire libre. El número máximo de viviendas permitido es uno. La superficie del predio son 628 metros cuadrados, con un desplante de 321 metros cuadrados, un área libre de 306.97 metros cuadrados, que equivale al 48.89%. Va a tener una superficie sobre nivel de banqueta de 377.57 y una superficie bajo nivel de banqueta de 146.74. El total de construcción permitida en el uso de suelo son 377.57. Nos encontramos con el señor Daniel Hernández, que viene por parte de los constructores. Está el arquitecto e ingeniero Melito Nibarra, subdirector del área de licencias. Nos encontramos también con vecinos y con el comité, con representantes del comité vecinal. Señor Hernández, si nos quiere ampliar un poquito sobre qué trata el tema. Es un proyecto muy sencillo. Es una aplicación para una recámara extra. La familia creció. Entonces, bueno, van a hacer una pequeña suite en la parte superior. Vamos a ampliar la parte de la escalera para poder llegar más fácilmente al tercer nivel. Y son 95 los cuadrados que se van a ampliar. No es más que una modificación muy sencilla. Ok. Este se desarrolla en el tercer nivel. En el tercer nivel se desarrolla. En la aplicación donde ya tienen construcción. Así es. Sí, bueno, es importante también aclarar. Estaban escuchando lo que es ya la fecha técnica. Aquí tenemos un 48% de área libre. Me imagino que los planos aprobados es lo que representa. Así es. Corresponde al 55%, pero en su momento yo creo que se construyó ya con esa superficie. Entonces, no se va a disminuir, se respeta la misma y nos conservamos con el 48%. Así es. Por los antecedentes con los que cuenta. Gracias. Y no pasa de tres niveles ni de los nueve metros de altura. No pasa de los nueve metros de altura. Llegamos a los 8.75, 8.80 nivel de partir. Es lo que tenemos. O sea, nunca pasaremos de nueve metros. Habitación ni familiar. Respeta los tres niveles. Menos de nueve metros de altura. No creo que haya problema para que se lleve acá. Ok. No sé si el comité vecinal o los vecinos tengan alguna observación. No. ¿Un comentario? Ninguno. La intención es que conozcan el proyecto. Perfecto. Se difunde el proyecto que van a revisar. Ahí también estemos conscientes de que lo que se va a llevar a cabo cumple con lo que marca el programa parcial de lo más hecho por el TPE. Perfecto. Esa es la idea. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Nos preguntan que si este tipo de construcción requiere de una fe de hechos. No es que requiera precisamente de una fe de hechos. Nosotros lo que recomendamos es con los vecinos hacer una fe de hechos para que se constate el estado en que se encuentran las construcciones. Y si hubiera alguna afectación por parte de quien construye lo pudieran subsanar. Así es. Yo creo que ya actualmente ya para construir, cuando contamos con colindantes, sí es necesario ya, por beneficio de todos, contar con una fe de hechos para tener los antecedentes de la construcción, su situación actual. Y si hubiese algún daño causado, pues se pueda constatar a través de esa fe de hechos. Yo creo que ya es necesario por salud para todos. Perfecto. Lo llevaremos a cabo si es necesario. No tenemos ningún problema. ¿Alguna pregunta? Esto. ¿No? Bueno, pues le vamos a las recomendaciones que siempre les hacemos, respetar los horarios. De lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, los sábados de 9 a 2. También que no fomenten el comercio en la vía pública. Si van a tener trabajadores que les den los alimentos adentro del predio, que se respete la banqueta, la zona featonal, que siempre lo mantenga limpio. Si llegaran a necesitar, que no creo por el tamaño de Laura, pero si llegaran a una olla o algo, solicitaran el permiso correspondiente ante la delegación para ocupar la vía pública. El cual es totalmente gratuito, no tiene ningún costo ni problema. Básicamente, no, este, hay un comentario que siempre les dé el deseo duro referente al acuerdo que podrían tener sobre el horario. Ampliarlo probablemente a las 7 de la noche y no trabajar los sábados, pero eso ya será acuerdo con los vecinos. Aunque ya ahorita también con, bueno, con el cambio de horario, a ver si les beneficio o no, porque ya trabajar... Sí, porque si no se trabaja de noche no se puede ver mucho. Sí, sí. ¿Qué vamos a mantener los sábados? No tiene que llegar a un acuerdo con los vecinos, sobre los horarios, pero básicamente respetando estos dos límites de los monos. Este, entre semana de 8 a 6, y los sábados de 9 a 6. Perfectísimo. Y bueno, pues, este, si no hay nada más, este, alguna otra pregunta, Periscope, ¿no? Bueno, pues, bienvenidos. Muchísimas gracias. Ya puede registrar a partir del lunes, con mucho gusto. Muchísimas gracias, estaremos ahí con ustedes. Ok, eso sería todo, muchas gracias.